Leticia Calderón está tan preocupada con la situación de inseguridad en su país, en México, que ha preparado a sus hijos, Luciano y Carlos, para que puedan defenderse en caso de algún tipo de agresión. Durante el homenaje al actor Mario Casillas en la Ciudad de México, Leticia Calderón dijo que es difícil como madre discutir el tema de los femicidios y secuestros, pero ha tenido que hacerlo. Escuchemos. Les he puesto varias clases de defensa personal. Carlos sabe hasta matar, sabe manejar algunas armas. Obviamente con la madurez que requiere, los profesores evidentemente le han dado las clases. Los he enseñado a defenderse a tal punto que ellos pueden tomar la decisión. Si llega un agresor, un adulto a quererlos tocar sexualmente, a querérselos llevar lejos de mí, ellos saben qué hacer para lastimar y en todo caso, pues sí, pueden matar con la consecuencia y saben las consecuencias. Bueno, la actriz también dijo que sus hijos están pasando por un momento muy difícil por tener a su padre Juan Collado en la cárcel. Si le dicen que no quieren visitarlo, pues se afectan demasiado con la idea de verlo tras las rejas. Es el coronavirus porque se ha agudizado la alerta mundial. Aquí en Estados Unidos se ha reportado un nuevo caso, por lo que suman 15 en total las personas contagiadas. Mientras que...